último bloque del programa que les comento que fue bastante accidentado ya que grabamos una charla con nuestro corresponsal en argentina pablo mcfly que duró 39 minutos pero lo cierto que por algún motivo no se grabó el sonido de su lado y con lo atareado que estamos ambos no pudimos coincidir para rehacerlo a tiempo más allá de que eso trajo una buena consecuencia que ahora les paso a comentar pero antes por acá les dejo su saludo y presentación para la nota hola soy pablo mcfly les traigo una entrevista que pude hacer acerca de la película a la noche de 12 años película que nos trae álvaro brechner su director con un gran elenco en este caso alfonso de la torre el chino darín alfonso tort bueno al director álvaro brechner lo conocen quizás por mal día para pescar o caplan quizás se han visto alguna de esas películas pero bueno tuve la oportunidad de entrevistar al chino darín a soledad villamil tratando de bueno de sacar de alguna de las cosas que tuvieron que ver con la película y bueno la película estuvo en venecia y en un otro festival así que bueno espero que se estrene en uruguay y que la puedan disfrutar aquí en argentina se estrena el 27 de septiembre muchísimas gracias a pablo y por favor no se olviden de pasarse por sus medios para disfrutar de todos sus contenidos incluyendo las versiones completas de estas notas pero más allá de este percance porque les decía que surgió una buena noticia del asunto porque en esos 39 minutos hablamos de muchísimos temas como por ejemplo que le pareció a él la película ya que yo todavía no la he visto entre otras cosas porque no tuve la oportunidad que si tuvieron todos mis colegas de uruguay al estar censurado por la distribuidora que la trae lo que es paradójico al hablar de algo que tiene que ver con todo lo que no se podía hacer en la dictadura a la vez de que también tocamos cosas como por qué no me parecía que fuera la representante para uruguay en los oscars tanto por la forma en que se preseleccionó sin que casi nadie pudiera verla como porque también no sé si es tan uruguaya como debería así que casi que como compensación haré un vídeo aparte hablando de estos temas que dejaré en nuestro canal de youtube youtube.com diagonal grosito tv donde tocaré estas cosas y muchísimas más además de hacerle una crítica a la película cosa que por supuesto los invitamos a disfrutar de la misma forma que los invitamos a ir a los medios de paulo para encontrar las versiones completas de estas entrevistas que compartió con nosotros de las que aquí dejamos una selección de los mejores momentos contarnos un poquito acerca de la noche de 12 años y cuál es tu personaje dentro de la película bueno en la noche de los 12 años es esta película que estamos presentando un largometraje de álvaro brechner un director uruguayo que cuenta la historia de los 12 años de cautiverio este de estos personajes que se dieron en llamar los rehenes en el uruguay estos este militantes tupamaros entre los cuales estaba el pepe mujica y bueno es una película que relata con con bastante crudeza digamos todos toda esa historia y lo mío es una participación en realidad es una escena de la película más o menos larga pero una escena nada más donde interpreto una psiquiatra que es la psiquiatra que en un momento en el que mujica empieza a tener una serie de episodios alucinatorios digamos de este así de desórdenes de tipo psiquiátrico producto de toda esa humillación y esos vejámenes no a los que venía siendo sometido él y sus compañeros este bueno los militares ahí en un gesto no se sabe bien su humanitario que lo llevan a ver a esta psiquiatra mi personaje es el actor de interpretar a mauricio rosenco mauricio tuve la suerte de conocerlo es periodista, escritor, poeta de una forma bastante importante dentro de la filosofía de los humanos, o sea él fue como una persona de una relevancia histórica y social muy importante y una vigencia muy fuerte al día de hoy un poco incomprometido y a la vez un ser apasionante por lo que tuve conocer fue un regalo poder conocerlo por lo que el partido con él un rato fue extremadamente amable, me abrió la puerta de su casa, me regaló sus libros sus letras, sus palabras, me hizo de alguna forma, me abrió una ventana a su anécdotario emocional, solo de esos años planos apropóbicos o no, hay un montón de cosas que tienen que ver con el contexto histórico, político y social, con su hijo, con las partes de asados para conocer un poco a sus amigos, su sitio de pertinencia, así que deje ir y entenderlo con él y con esta historia pero para mí es un proceso de un aprendizaje total y a la vez de sus generosidades no solo permitirme ser parte de todo esto sino además haberme dado la libertad de hacerlo a mi manera y no tener el compromiso de respetarlo tal cual es él, sino que él como buen entendido en letras, en el arte de contar historias, en el arte de contar historias, en el arte de contar historias que nosotros ya la vivimos la hemos contado, la hemos llegado de alguna manera y ahora de la mano de Álvaro Brecht, en la que es el director, a ustedes toca contar su versión Mi papel es, bueno, ahora me aprendí un nuevo verbo que es spoilear, no hay que spoilear pero sí puedo contar que es un personaje muy angelado, muy interesante, es tal vez el bueno de los malos y es un personaje que logra unos climas muy interesantes con varios de sus personajes pero particularmente las escenas que han quedado son con el chino Darín así que estoy muy contento porque además ha sido un compañero bárbaro La película, por otro lado, es una película que habla de los 12 años sobre la reclusión de tres personajes de la literatura, de la política, etc. uruguaya, el director es Álvaro Brecht, que es un uruguayo y que se parece mucho a la dictadura argentina en general Lo distinto de la película es que la película tiene un toque poético para contarlo donde no está el ojo, el foco puesto en la dictadura, en la tortura por supuesto que la película es dura, pero es dura porque cuenta desde otro lado una realidad que ha existido y para mí tiene un toque muy esperanzador porque es cómo viven estos personajes y la resolución que se va dando hacia el final Cuando leíste el guión, ¿qué es lo que te vino a la cabeza? ¿Te vino esta época de la nuestra dictadura cívico-militar? Sí, siempre tengo relación, recién decía aquí también en una nota que bueno, yo como todos cincuentones hemos estado en ese momento tal vez no tanto como los de 60 que estuvieron inmersos en el problema pero sí para contemplarlo o para sufrir los últimos embates de la dictadura que hemos tenido y también me pasa que por una cuestión de argentinidad me ha tocado varias veces tocar el tema inclusive tengo una película en Alemania que es Colony donde hago un militar de la dictadura chilena y bueno, aquí otro de la dictadura uruguaya así que estamos lamentablemente vinculados por esta situación A pesar de que más o menos tenía una idea de lo que habían sido digamos los rehenes y todos los años de detención de los tupamaros y todo eso solo leyendo el guión y bueno, después viendo la película más todavía puede tener esta sensación casi física que transmite la película y la historia y el guión del nivel de humillación y de vejamen por el cual pasaron y además, y me parece que es lo maravilloso y me emociona todavía cuando lo digo cómo no los pudieron doblegar como en lo más íntimo, en ese lugar esencial yo creo que a veces, no sé en algún momento leí esto de que a nadie le toca una prueba que no pueda pasar lo cual no quiere decir que uno la pase pero está en uno poder pasarla y evidentemente ellos tuvieron eso esa fuerza interior fabulosa producto también de, yo creo, de lo que después lo llevó a ser presidente, ministro de defensa producto de todo, digamos, de gente que realmente tenía un compromiso con lo que pensaba, con la vida, con sus ideas, con sus ideales y que los hicieron sostenerse durante esos años es una historia uruguaya, el director es uruguayo, los personajes son uruguayos tiene que ver con parte de la historia uruguaya en particular de estos tres personajes que son Mujica, Rosenkopf y Huidobro que nos toca interpretar en una época en la que los tupamaros los cabecillas del movimiento tupamaro quedan encarcelados y la película comienza a partir del momento en el que el gobierno de facto se los lleva de la cárcel de libertad y los somete a unos calabozos clandestinos en un periodo negro de la historia y la vida de estas personas que va a durar 12 años en una situación infrahumana entonces la película, más allá del contexto político y social, histórico de la época que es algo analizable y que está reflejado en la película el foco está puesto en lo humano en cómo hacen tres personas sometidas a estas situaciones despojados de casi cualquier rasgo de humanidad para conservar justamente esa humanidad para atravesar todos estos desafíos los impuestos por la vida y por estos tipos en realidad y cómo logran sobrevivir es una historia de resiliencia es una historia de supervivencia es una historia de a qué se le echa mano en la desesperación despojado de todo para tratar de conservar la esperanza y sobrevivir muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos vídeos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película